Hace tiempo que platico con la almohada Que tal vez para ti soy una carga Hace tiempo que ya no le creo nada Que no estaba en tu sonrisa algo cansada Con los días se amontonan los momentos Que perdimos por tratar de ser sinceros Y aunque no me creas creo que ante creo Y aunque no me quieras creo que ante quiero Y yo, perdido entre la confusión De no saber si si o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación Por no tener las cosas claras He tocado con la punta de los dedos Ese cielo que prometes con tus besos Como niño me creí todo tu cuento Y aunque tú me entiendas yo ya no te entiendo Solo quedan los recuerdos de ese invierno Que ya estamos enterrando sentimientos Y aunque tú me creas creo que ante creo Y aunque tú me quieras creo que ante quiero Yo, perdido entre la confusión De no saber si si o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras No he sido yo Lo amargo de tu voz El malo entre nosotros dos Y no pasa nada Se apagó la luz Se busco y ya estás tú Si el tiempo no nos dijo adiós Y no pasa nada Música 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 ¡Gracias!